Y nosotros tenemos que estar presentes siempre en Río Tercero, por eso te traemos estas imágenes de lo que fue la degustación de Bodega Bianchi, que nos invitó muy gentilmente como siempre la gente de La Verbena Casa de Vinos y se realizó en uno de nuestros lugares favoritos que es La Brava Café y Resto. Estas son las imágenes. El viernes pasado fuimos invitados por La Verbena Casa de Vinos a la degustación organizada por Bodega Bianchi en el local de La Brava, en la ciudad de Río Tercero. Bianchi es una bodega con herencia familiar que se proyecta con sus valores de tradición, calidad, prestigio, innovación y contemporaneidad en la vitivinicultura argentina. Bodega Bianchi es hoy una marca global con presencia en más de 40 países, representando los valores y la calidad del vino argentino en todo el mundo. En esta oportunidad pudimos disfrutar de toda la gama de sus vinos blancos, tintos y espumantes, comenzando por la gama inicial y alcanzando su línea premium. En un mediodía soleado con un maridaje perfecto y charlas distendidas entre amigos, fuimos conducidos a apreciar el trabajo de cada muestra con blends únicos y especiales. Hoy, transcurrido 90 años y a lo largo de cuatro generaciones, la familia Bianchi mantiene intactos los valores y el legado histórico de la familia, representados en una línea de vinos únicos donde resaltan las mejores particularidades de los distintos viñedos que la familia posee en San Rafael y el Valle de Uco. Agradecemos a La Verbena Casa de Vinos por hacernos parte de un almuerzo tan especial. ¡Suscríbete al canal!